Al mediodía de este jueves un incidente generó una emergencia. El suceso se presentó en la unidad HCM Hidrocracking moderada de la refinería de Barranca Bermeja, afectando a dos trabajadores de la firma contratista Italco. Según informes extraoficiales, la unidad estaba apagada debido a trabajos de mantenimiento cuando se registró la situación. De manera extraoficial, Ecopetrol aclaró que no hubo incendio. Afirman que el evento fue un fogonazo y en cumplimiento de los protocolos de seguridad se evacuó al personal activando el plan de emergencia. Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para inspección médica. Enlace Noticias conoció que los trabajadores afectados presentan quemaduras de primer grado, uno de ellos en su rostro. Los trabajadores involucrados se encontraban realizando labores de sistema de aislamiento seguro en la línea de hidrógeno cuando se registró la situación. Aún no se tiene un parte oficial y tampoco hay un pronunciamiento oficial de Ecopetrol por lo reportado en la tarde de este jueves.